Estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro se manifestaron, exigen alto a la ola de acoso contra las mujeres al interior del campus. A continuación, más información. La secretaria de Educación del Estado, Marta Elena Soto, ofreció el apoyo de la autoridad estatal a la Universidad Autónoma de Querétaro ante la suspensión de labores que se registró en la institución debido a la manifestación de estudiantes que solicitan alto a la acoso contra las mujeres al interior del campus. El gobernador del Estado, Mauricio Curi González, sostuvo una reunión de trabajo con el director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, quien anunció una inversión de 920 millones de pesos para la adquisición de equipo médico, de laboratorio, instrumental y mobiliario, lo que convierte al hospital en un referente nacional en materia de salud. El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en coordinación con el Consejo de Notarios y la Dirección del Archivo General de Notarías, ampliará la campaña del Mes del Testamento Heredar es Amar durante octubre. El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, presentó su informe de gobierno ante el Cabildo. Destacó que Corregidora está llamado a ser el motor de Querétaro. El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, dio la bienvenida a 1.200 alumnas de la Universidad de las Mujeres. Destacó que tienen todas las facilidades posibles para que inicien o continúen sus estudios, puedan desarrollarse y mejorar su calidad de vida. Esta cápsula fue presentada por Saru Desarrollo Residencial, Reinventando Espacios para Compartir. Llámanos al 442-359-1119 y visítanos en www.andresesteves.mx.